Telemundo presenta una nueva serie dramática. Salve de aquí, porque si lo hago yo, lo saco muerto. Vamos a ver qué secretos esconde la abogaducha. Se llevaron preso a tu padre, hijo. No saben con quiénes se metieron. El poder también es placer. La Doña estrena este martes, 9 p.m. 8 Centro, por Telemundo. La Doña estrena este martes, 9 p.m. 8 Centro.